Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que por Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que la máquina del Cruz Azul se enfrenta a los Pumas Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá a los Pumas Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido Así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de los Pumas Así es cracks, y es que amigos, continuamos con sábado futbolero Sabadito y bueno, este partidazo se va a jugar el día de hoy sábado a las 7 de la noche En un bastante buen horario, recuerden, hora de México Amigos, por un lado tenemos al equipo local La máquina, como recordaremos, viene de perder en su visita en cancha del Estadio de Mazatlán Ya que cayeron 3 a 1 Los Pumas, por su parte, vienen de ser goleados 4 a 2 Cuando recibieron la jornada pasada Amigos, ambos equipos llegan necesitados de puntos Y bueno, personalmente pienso que la máquina puede imponerse al equipo de Pumas En la tabla general, encontramos al equipo de Pumas En la posición 13, con apenas 11 puntos Mientras que la máquina se encuentra en la posición 14, con apenas 10 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Cruz Azul y los Pumas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrán seguir por la transmisión de Canal 5 de Televisa Recuerden, va por el 5 y dará inicio a las 7 de la noche Para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden llenar este video de muchos likes y de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video